Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Gina Martínez y a continuación te presento al momento. Esta mañana dio inicio la campaña Abrigando con Amor, donde la presidenta del DIF Victoria, Lucy Rodríguez de Gatás y empresarios de la ciudad fueron los encargados de hacer el corte del historia. La campaña se estará llevando a cabo del 9 al 12 de noviembre y se hace el llamado a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa. El centro de acopio se encuentra a las afueras de Grande Campestre. Para el reportero de Tamaulipas, Gina Martínez.